La ex primera dama Analigia Mixco de Saca está dispuesta a confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una condena de tres años de utilidad pública sin prisión. Así lo confirmó la Fiscalía General de la República ante el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. La petición del proceso abreviado fue autorizada por el fiscal general Raúl Melara. La Fiscalía acusa a Analigia de Saca de ser parte de una red que ayudó a lavar 22 millones de dólares a su esposo, el expresidente Antonio Saca, durante el período que éste estuvo al frente del gobierno. Las dos partes explicaron ante el juez que la ex primera dama ya confesó el delito de manera extrajudicial frente a la Fiscalía y la tarde de este lunes 1 de abril ratificará su culpabilidad frente al juez instructor. Este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias.